Soy Antonio Chamorro y en este momento te vengo a ofertar una propiedad que está en carretera Dirioma-Nandaime o Dirioma-Agranada. Es una propiedad que mide una manzana o 7.050 metros cuadrados o 10.000 barras cuadradas. Tú me puedes llamar a los teléfonos que aparecen acá en 2522 2235, inscripción 102, el celular 8893 3454. O WhatsApp, ahí tenemos los números. Suscríbete a mi canal o al canal de Facebook. Estamos observando la propiedad que está sobre la carretera. Es una propiedad que tiene un buen frente sobre la carretera. Puede ser para uso comercial o para uso de vivienda. En este lugar el clima es muy buen clima, muy fresco y además de eso esta propiedad tiene varios árboles frutales ya avanzados, varios árboles también de madera, tiene acceso a agua y energía eléctrica y otro servicio. Aquí se puede construir algún negocio, se puede construir una casa de habitación. Ahí podemos ver un camino que está atrás. Hay bastantes habitantes dentro de esta localidad. Podemos ver esa propiedad que está ahí sobre la carretera. Podemos ver el tráfico. Esta es la parte trasera de la propiedad donde lo cubre una línea de árboles. Se le llaman Cerco Vivo. Estamos viendo ahí los pueblos que existen. Ahí los árboles, perdón, existen. El Chahuite. Vamos ver que es semiplana la propiedad. La propiedad es semiplana. Y las tierras son buenas para cítrico, aguacate, limones, aranjas, plantarinas. Y en la propiedad hay, en la propiedad. Aquí se puede sembrar coco, cocote, nancite. También lo que es ornamentales. Porque aquí hay un microclima. En este sector de aquí es muy interesante. En todo el año es fresco. Solo cuando están extremadamente de temperatura se puede ver que hay bastante calor. Pero todo el año pasa muy fresco. Ya saben, amigos, me pueden llamar. Soy Antonio Chamorro. Podemos ubicar en la dirección de la iglesia de San Jerónimo, cuadro y medio arriba. La documentación está excelente. Está en regla todos los documentos para la compra de esta propiedad. Recuerde, si usted tiene una propiedad o quiere comprar una propiedad, me pueden llamar para promoverla o para usted ubicarla. Gracias, amigos. Y espero su llamada a estos números. Gracias, amigos. Gracias por ver el video.